Hola Gracias Nos vemos Gracias por todo Gracias por la casa De nada Pero mi cama atendida me dice que no le diste uso Ten mucho cuidado, joven valor No ser el amor puede ser muy peligroso Flor de María, Flower Mary Mi Flower Mary enamorada de tu Mi favor es la locura más locura De toda la locura que te he escuchado Ay mamá, no seas ingenua Recuerda que existe una fuerza oscura Que hace que las personas pierdan la cordura La pasión desenfrenada No, la ambición La ambición hace que el más pobre de los pobres Crea que puede tener todo lo que jamás va a tener Pero enamorada de mi Rogelio De mi, mi esposo, mi mamá Ya, no, por favor Ya, después no digas que no te dije Ay mi amor ¿A dónde vas? A la playa, mami Con mis amigas No me gusta lo que estás insinuando Vas a ver a Tomía Cayetana Tengo una cosa para su mamá ¿Sí? ¿Sí? Claro, yo se la doy Ok Sí Chao 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 Hijo, ¿a dónde vas? Hola. Para la yapla. Oye, no te vayas a demorar mucho. Me tienes que ayudar en la tarde a hacer compras, ¿ah? No, no, no. Yo no me demoro. Vengo rapidito. ¿Será uno de ellos? Qué churro que eres. Tú también estás churra. ¿Qué te estás gileando? Al de la bodega, ¿no? Cuidadito con hablarles a tu mamá, ¿ah? Esto tú, ¿ah? Hola. ¿Necesitas algo? ¿Nosotros nos conocemos? No, en realidad estoy buscando una calle. ¿Por casualidad conocerás a Coronel Pacheco? Coronel Pacheco, no. No, soy nuevo en el barrio. Acabo de mudar a Lima. ¿Ah, sí? ¿Y antes dónde vivías? ¿Dónde vivías? Perdón. Perdón. Anda nomás. Yo la encuentro. Chao. Coronel Pacheco. ¿Dónde vivías? Qué rara la tía, ¿ah? Es uno de los hijos de Iván. Es como verlo a él. ¿Y la Coronel Pacheco? ¿Ella me lo crió? ¿Se puede saber qué significa esto? Uy. Ah, es una multa de la SUNAT. Perdón. Sí, pues. Una multa de la SUNAT. Porque cierta persona se olvidó de hacer el pago a tiempo. Homero, no lo puedo creer. Tremendo viejonazo y sigue siendo el mismo irresponsable de toda la vida. ¿Cómo se te va a olvidar? Perdón, amor. Lo que pasa es que con el tema de la mudanza a Calima, se me ha pasado la fe... Ay, en la fecha. Sí, se me pasó, se me olvidó. ¿No? Homero, por favor. Han pasado 100 años y me parece increíble que aún te tenga que recordar que cuando uno se formaliza, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la SUNAT. Ay, por Dios. Yovanka siempre decía que si uno... Yovanka, ¿de dónde me ha sacado ese recuerdo arqueológico? No sé. Ay, no sé. Debe ser porque la Fabiola anda pensando tanto en el pasado que yo también me ha contagiado seguramente. Ay, mi amor. Yo tengo que confesarte que yo también estoy muy nerviosa de estar aquí en Lima. Aunque yo tenga que fingir con ella que no es así. Ay, estoy angustiada. ¿Sabes qué, José Abrelio estaba preguntando también cuándo me enamoré de ti? Le he dicho que no me acuerdo, pero... Claro, le he mentido porque... porque sí me acuerdo. Ay, ¿sí te acuerdas? Sí. Ay, a ver, ¿me cuentas cómo fue? No, ya está bien. Fui en el salón Kitty. Un día que me moría de ganas de verte. Y fui y... Y tú me choteaste. Sí, claro, te fuiste con uno de esos señorones con quien ya habías quedado y... Y me quedé ahí muerto de la rabia. Me tuve que traer toda esa cólera. Pero... Pero me di cuenta de que tú... Ya estabas acá. Malo eres, ¿no? Eres malo porque me sacas todos esos recuerdos lindos ahora. Y ya se me quitan las ganas de regañarte por lo de la Sunat. Qué bueno. ¡Mamita! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Mi papi está bien? Ah, ya. Sí, sí, sí. No, mejor saber. ¿Quién? ¿Qué tipo? Ya, ¿pero cómo se llama? ¿Has estado preguntando por mí? ¿Qué tipo? ¿Y para qué querías saber con quién vivía allá? Ya, escucha, mami, pero tú no digas nada. No, por seguridad. No. No, mamita, tranquila, no pasa nada. Todo está bien. No, pero pregúntale, ¿por qué un extraño está preguntando con quién vivías en Piura? ¿Es un tipo de Lima? ¡Pregúntale a doña Tommy! Jamás pensé que harías algo así. ¿Por qué? Porque te amo. Ya te lo he dicho antes. No quiero que estés solo cuando yo ya no esté. No te merezco. No me molesta que te hayas acostado con la colorina. Ella te dio lo que yo no podía darte. Amar. Es procurar la felicidad para la persona que uno ama. Y yo lo único que quiero es que tú seas feliz. Eres la mujer más maravillosa que hiciste, ¿lo sabes? ¿Te noto triste? Ah, claro. Ya sé qué día es hoy. Cumpleaños de Diana. Mañana iré al cementerio de Harry Flores. Diana te amaba tanto que estoy segura que desde...